bienvenidos manada espero que se encuentren muy bien los saluda su amigo Dash Coyote hoy les traigo un nuevo vídeo de el señor Hades el rey del inframundo y no cualquier Hades el mejor Hades de América el Hades de Dante B es el que están viendo en pantalla Death Oran se está enfrentando contra Dante B en una batalla de Hades muy muy épica Death trae un equipo de dragón marino en combo un equipo que no se ve desde el 2005 y Dante trae un equipo de Hades con Persephone un poco más tan que bastante más tan que vamos a ver qué sucede en esta batalla antes de continuar no olviden suscribirse al canal compartir con sus amigos de legión y recuerden que también pueden unirse como miembros de la manada sin más los dejo con esta batalla que está muy muy épica nämlich que se vea la música que está en la batalla que está en el momento de encontrar una música que está en el momento de repetir con mucho más la música que está higuita del partido. ¡Gracias! 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 Ya no va a estar pegando tanto Porque acuérdense que él pega con su vida Entonces ese manigual de ahorita ya va a pegar muchísimo menos Le sacan el alma a Hashon Hashon se muere Pega ahí Pega tan a todos Y vean, acá pues también le fue mal Porque vean con lo poquito que se quedó de vida ese afrodito Pero aunque creo, aunque matara a ese afro creo que no la ganaba igual Pero bueno, aquí tienen los datos también Hades pues un poco más de soporte en este caso Vamos con la última batalla del video de hoy Esta vez con la cuenta de mi amigo Kalel Ya es la tercera vez o cuarta vez que sale en los videos del canal Porque él siempre está jugando Tech muy muy loca Entonces este caso no es la excepción Está jugando el equipo de dioses acompañado de Poseidón Que Poseidón es una de las unidades que más se caracterizan a Kalel Él juega mucho Poseidón Juega demasiado Desde que lo conozco juega el combo de Poseidón con Hades Y los tiene siempre en el mixer Los tiene súper techados Entonces probablemente estén viendo uno de los Poseidones con más amor Del servidor A89 para arriba De ese interserver Y bueno, sin más los dejo con las batallas Dejan acá en los comentarios Qué unidades no meta les gustaría ver en siguientes videos Trato de traer equipos con tech no meta Y aplicar esas tech en equipos competitivos Entonces esténse pendientes que vienen nuevos videos Con unidades que hace mucho que no se ven Y también algunos videos con equipos totalmente meta Lo que se está jugando en el momento Pero le vamos a meter de nuestro toque como sí Luego se fue ejemplo Determinando el video Y el contacto como sí Y el contacto que sólo son Squires Aуйте Los ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!